Soy Irene y soy Ingeniería Industrial. Por supuesto, las chicas no tienen menos capacidad que los chicos para estudiar carreras STEM. Para mí, mi profesión es un desafío, pero también me aporta mucha satisfacción. Escogí Ingeniería Industrial porque sabía que tenía muchas salidas y muy variadas. La idea más extendida sobre lo que hace un Ingeniería Industrial es que era una persona que estaba en una fábrica ayudando a producir cosas y que realmente no sabía que los ingenieros se pueden dedicar a las ventas, se desarrolla mucha tecnología, también se hablan con clientes, se hablan con proveedores y que el trabajo es mucho más variado. El trabajo que más me gusta hacer a mí es la investigación y por eso estoy en la universidad. Lo más bonito de la investigación es el enfrentarte a problemas nuevos que muchas veces no tienen solución y poder aplicar la creatividad en encontrar una respuesta adecuada. Yo creo que el talento se reparte de manera homogénea entre hombres y mujeres y que hay que saber identificarlo y también hay que saber explotarlo porque no todo el mundo trabaja bien en las mismas condiciones. Creo que los estereotipos más frecuentes están en la diferencia entre talento y capacidad de trabajo. Creo que durante la etapa escolar se asume que las chicas son muy trabajadoras, por eso sacan muy buenas notas, pero que llegado a un punto, el éxito ya no depende del esfuerzo, sino del talento y se interpreta de manera diferente las mujeres que más son. Os animo a que estudiéis carreras STEM porque así podréis adquirir conocimientos que sirvan para dar respuesta a los retos o los problemas del futuro. Para el curso 22-23, elige Estudios de Ciencias. Aukeraizan ciencitaco y casketa.